El sábado 18 de mayo se celebró a las 4 y media de la tarde la carrera solidaria de apoyo a Raúl Aguiló, el pequeño mallorquín de 10 años afectado de vejiga hiperactiva. Casi 80 personas se acercaron hasta la playa de Camper Antoni para apoyar a Raúl y a sus padres, Montse Pérez y Pablo Aguiló, que continúan su lucha incansable para conseguir un urólogo infantil en Palma de Mallorca. El paseo se ha realizado por toda la playa de Palma en la que los asistentes han charlado entre ellos sobre la situación de Raúl y han lucido su camiseta oficial de apoyo a Raúl Aguiló. Los padres siguen intentando atraer a gente para recibir más apoyo y aunque son conscientes de que la situación es compleja, saben que tienen el cariño de mucha gente. Además, continúan con la petición de conseguir un urólogo infantil en Palma de Mallorca, ya que en su caso tienen que desplazarse a Barcelona con regularidad para hacer el seguimiento del pequeño. Pero dado que ambos se encuentran en situación de desempleo, tienen dificultades para costearse los viajes, por lo que además intentan recibir apoyo por parte del gobierno balear. El Parque del Mar ha sido el lugar en el que ha finalizado el paseo, coincidiendo con el Festival Actúa. Allí pudimos ver cómo Monse continuaba con su intento de dar a conocer la situación que está viviendo su hijo entre el público que asistió al festival. Monse Pérez y Pablo Aguiló son el ejemplo de padres luchadores que tan solo quieren conseguir ayuda para su hijo, a pesar de la situación de crisis económica que están atravesando. Monse Pérez y Pablo Aguiló.